Afortunadamente lo que esta mañana pasaba en un instituto argandeño era ficción. Se trataba de dos accidentes automovilísticos, o más bien de su simulacro. De esta forma, la dirección del Instituto del Carrascal y la Cruz Roja de Arganda pretendían mostrar a los alumnos de este centro lo peligroso que puede resultar en ocasiones no respetar las normas. Concienciar a los jóvenes de los riesgos y consecuencias de la conducción temeraria. Este era el objetivo de los simulacros que esta mañana realizaba la Cruz Roja de Arganda en el Instituto del Carrascal. Fueron los propios alumnos del centro los protagonistas de estos accidentes ficticios, mientras sus compañeros observaban los comportamientos correctos de los miembros de Cruz Roja. En el primero de los simulacros se fingía un accidente de automóvil. Uno de sus ocupantes resultaba herido de gravedad con lesiones en el 70% de su cuerpo, fractura de brazo y pierna y lesión en la columna vertebral. El segundo de los ocupantes salió mejor parado. Tan solo fractura en el brazo y contusiones. Se fingía después el accidente de moto. De sus dos ocupantes tan solo una de ellas llevaba el casco reglamentario. Esta última de haber sido real, el choque, hubiese sufrido traumatismo cranoencefálico y parada respiratoria con resultado de muerte.